En el día de hoy te estaré mostrando las dos únicas maneras que tiene para poder hervir lo que es el plátano maduro En una no vamos a hacer ningún tipo de esfuerzo porque aquí lo vamos a estar hirviendo con todo y cáscara Te estaré mostrando cómo hacer este procedimiento ya que no tienes que colocar el plátano ahí nada más No, tiene que hacer un procedimiento antes de hervirlo Y la segunda manera será la más tradicional que siempre utilizamos en casa Vamos a ver cuál manera pues no conviene estaremos viendo también el tiempo de cocción en cada manera Así que vamos a comenzar con la información Aquí están los tres plátanos maduros que estaré utilizando Y ya sé que lo primero que me van a decir esos plátanos maduros están dañados No están dañados están en perfecta condición Recuerde muy bien que lo que más fácil se daña es la cáscara Pero el plátano por adentro sigue intacto con el mismo sabor no cambia absolutamente nada Dicho esto vamos a seguir con la información Como se pueden dar cuenta yo lo que estoy haciendo es retirándole una parte de la cabeza y de la parte de abajo al plátano Como se pueden dar cuenta este corte es sumamente pequeñito el que estoy realizando Y es solamente para retirarle estas dos partes Así mientras el plátano va cociendo se va cociendo muy bien de ambos lados Ya que no le vamos a estar retirando lo que es la cáscara Una vez eliminadas esas partes vamos a seguir con el siguiente procedimiento Que es dividir a mitad cada plátano Y usted me va a decir por qué no lo dejas entero No lo voy a dejar entero porque si no tendría que coger una cacerola más grande Si lo divides de esta manera pues puede utilizar cualquier tipo de cacerola Ya nuestro plátano maduro está listo para hervir Recuerde muy bien lavarlo Yo lo he lavado anteriormente de cortarlo Así que ya ellos están listos Como se pueden dar cuenta los plátanos maduros están intactos Solamente que la cáscara está un poquitico dañada Como le dije anteriormente pero no pasa nada Estaré colocando esta cacerola con un buen poco de agua Esperemos que comience a hervir Comenzado a hervir el agua vamos a estar colocando todos nuestros plátanos maduros con todo y cáscara Y aquí les estaré mostrando qué hora es actualmente para que más o menos se haga una idea del tiempo de cocción Que esto tarda aproximadamente Son las 14 con 10 minutos Esto quiere dejar dicho que son las 2 de la tarde y 10 minutos Vamos a cubrir y vamos a esperar a que ablanden Son las 14 con 27 minutos Esto quiere dejar dicho que son las 2 de la tarde y 27 minutos Han pasado exactamente unos 17 minutos y ya nuestro plátano maduro está más que listo Estaré retirando los plátanos maduros de aquí del agua Así que lo voy a estar colocando en este colador Que como se pueden dar cuenta debajo le estuve colocando un recipiente Por si acaso elimina un poquitico de agua los plátanos maduros Le eliminen abajo y no las sorban Ya sé que muchos de ustedes me van a decir Estos plátanos han cocido de más porque se han salido de la cáscara No, absolutamente no, no ha pasado eso El tiempo de cocción era más que justo Porque si lo dejaban menos pues los plátanos no se me iban a ablandar Esto pasa porque obviamente nosotros le dejamos la cáscara Y ellos lo que hicieron fue que explotaran un poquitico Pero esto no quiere dejar dicho que es que está muy maduro Absolutamente no Este es el procedimiento cuando tú lo colocas a hervir con cáscara Y es que ellos mientras van hirviendo se van poniendo un poco gruesos Y ya la cáscara le queda pequeña Ya están listos los plátanos maduros Así que lo estaré retirando del colador Lo voy a estar colocando en esta tabla de picar Como se pueden dar cuenta la cantidad de agua que hizo fue mínima No tiene absolutamente nada de agua Y ya sé que muchos de ustedes me van a decir ¿Y ahora cómo hago para limpiar el plátano maduro? Lo único que tienes que hacer es retirarle la cáscara Y como te puedes dar cuenta a la hora que yo lo estoy haciendo Pues no necesita de ningún tipo de cuchillo Ya que con tus propias manos le puedes estar retirando muy bien lo que es la cáscara Por aquí tengo estos tres plátanos maduros Lo cual estaremos hirviendo Como se pueden dar cuenta estos tres plátanos no están muy maduros Están maduros a su punto Pero cuando ustedes se fijan que la cáscara está muy negra Esto quiere dejar dicho que están sumamente maduros Y están muy blanditos Igualmente cuando lo pelan se dan cuenta Tienen que estar a este punto Es la mejor opción para cocerlo Estaremos pelando los tres plátanos maduros Ustedes claramente se preguntarán ¿Por qué no le deja la cáscara para ablandarlo? Ya que sé que muchos de ustedes han visto varios videos Donde dejan la cáscara los plátanos maduros para ablandarlo La verdad es que no es necesario Ya sea que le quite la cáscara A que se la deje los plátanos maduros Siempre se va a ablandar de la misma manera Y como no cambia nada en lo que es la cocción A la hora de hervirle el plátano maduro con cáscara o sin cáscara Lo que yo te recomiendo es que les retire la cáscara en lo absoluto Porque estos plátanos como muy bien saben Pasan de muchas manos en mano Cogen demasiada bateria Ya sea que vayan por mar, por tierra Por todos los lados que pasen Van cogiendo bateria y la van acumulando aquí en la cáscara Y si podemos pues retirársela Ya es mucho mejor Así menos bateria tenemos pues en nuestro organismo Claramente que ustedes seguro se van a decir No pues lo lavamos muy bien y ya está listo Pero como no es necesario dejarle la cáscara Yo les recomiendo que se la retiremos Ya están pelados, ya están listos para cocer Así que yo lo voy a estar cortando De la única manera que tienes que cortarlo Para hervirlo en agua es de esta Que es cortar a mitad un solo plátano Cada plátano lo cortas a mitad Ya si lo vas a hervir en una cacerola más grande Pues lo puedes dejar entero O cortarlo de esta manera No lo puedes cortar en más pedacitos Porque claramente a la hora que lo vayas a cocer Pues lo que se va a hacer es un puré Claramente que como se pueden dar cuenta Yo aquí he cortado dos plátanos a la mitad Que es lo que voy a estar hirviendo Y este plátano lo he cortado a la mitad Pero lo voy a tener que cortar en tiritas Ya que alguien por aquí se antojó de hacer plátanos fritos Entonces me pidió un plátano Así que se lo vamos a dar Pero lo otro lo vamos a estar hirviendo De esta manera se corta Pero para hacerlo frito Como se pueden dar cuenta Es esta manera Que son un poquito en tiritas Un poco gruesas Y finas por si le interesa Así que vamos a cocer nuestros dos plátanos Que eran tres Pero bueno ya son dos Encendemos el fuego Colocamos esta cacerola Aquí estaré agregando un poco de agua Y aquí estaremos colocando nuestros dos plátanos maduros Lo cual hemos cortado a la mitad Lo vamos a estar cocinando por aproximadamente Unos cinco a diez minutos a fuego medio Han pasado precisamente unos diez minutos Ya nuestro plátano maduro Están listos Han cocido a la perfección En esta ocasión no le estuve mostrando El tiempo de cocción con el celular Como suele hacer Porque la verdad es que es indiferente Esto depende mucho de qué tipo de plátano Tú tengas a tu disposición Hay algunos que se maduran mucho más rápido Que están sumamente maduros Y hay otros que están como en este caso Que están maduros en su punto O hay otros que están maduros por fuera Pero por dentro están un poquitico verdes Entonces ahí es como que tú lo dejes cocinando Por cinco minutos Y luego lo vayas cogiendo un cubierto Y vas viendo si ya están blanditos Estos ya han cocido muy bien Lo voy a estar retirando del agua Lo voy a colocar en este recipiente Y lo vamos a dejar ahí a que enfríe Para ya luego mostrárselo Ya nuestro plátano maduro está un poquitico frío Así que lo que voy a hacer es que lo voy a estar cortando Para mostrárselo claramente Que llegado a este punto Yo lo voy a estar cortando Y ya está listo Me lo voy a estar acompañando con un poco de huevo Pero si ustedes lo quieren hacer puré Solamente lo tienen que majar Esto depende de cómo lo quieras hacer Ya hemos hecho un puré sumamente cremoso De plátano maduro Riquísimo hace un año Aquí debajo en los comentarios Les estaré dejando una playlist Con todos los videos de plátano Por si les interesa irlo a ver Y también recuerdo que hemos hecho El plátano maduro asado Claramente que se la voy a estar mostrando Esta receta no tiene nada que ver con esta Pero yo se la voy a estar mostrando Porque es la verdad que a mí me encantó Cómo ha quedado ese plátano maduro asado Ha quedado sumamente riquísimo Pero bueno nada Esta receta e información Yo la voy a dejar hasta aquí Ha llegado a su final Ustedes cualquier duda Pregunta Colóquenmela aquí Deja en los comentarios Y yo por supuesto Que le estaré respondiendo Espero que este video te gustó Si haces un buen me gusta No olviden suscribirse al canal Déjame tu opinión en los comentarios Y nos vemos en un siguiente video Adiós